Digamos, la pandemia nos ha afectado a todos y a todos y ha traído consecuencias en todo sentido también. Diversos reclamos se han presentado, de hecho, en el Servicio Nacional del Consumidor y por eso estamos con su director, Lucas del Villar, para aclarar dudas en cuanto al comportamiento de las empresas y diversos servicios que están más exigidos de lo habitual. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos gráficas que preparó nuestro equipo para que esto lo veamos así en números. ¿Cómo ha afectado a los consumidores? Estos son datos extraídos desde el CERNAC y estos 12.224 reclamos tienen que ver con el periodo de pandemia. Comienzan a ser captados el día 19 de marzo. 19 de marzo está la fecha y básicamente es aquellos reclamos que tienen una relación porque el mismo consumidor nos señala que el problema se asocia principalmente a la emergencia sanitaria. Ok. Este es un número alto. Alto. Que vamos a desglosar de inmediato a través de la primera gráfica que dice lo siguiente. ¿Cómo ha afectado entonces a los consumidores? Se está concentrando en prácticamente un tercio, un 29,9% de los reclamos en el sector turismo y transporte. No reciben respuesta, aplicación de multas por reagendamiento y exigiendo la devolución del dinero. ¿Qué es lo más grave, lo más crítico? Bueno, aquí lo más importante que hemos visto nosotros desde un inicio es que las empresas no están respondiendo, entregando información. Luego eso fue dando paso a que la respuesta fueron básicamente entregar una alternativa para un cumplimiento por equivalencia. O sea, un voucher que dura un año, en algunos casos se han extendido en un plazo más largo. Y ahí hemos visto también problemas con agencias de viaje donde se ha exigido la devolución del dinero y muchas de ellas no han respondido o, derechamente, los canales no han sido lo eficaces que esperaría el consumidor. Y es por eso que el Senac también, en materia de call centers, vamos a ver después, vamos a realizar gestiones de fiscalización. Bien, Lucas, entendiendo que acá los reclamos probablemente están concentrados en un pasaje aéreo que yo compré o en una agencia de viaje, en algo que pagué, ¿siempre debe aplicar la devolución del dinero o eso es estudiable? A ver, la ley del consumidor establece este derecho que le asiste al consumidor cuando no se prestó el servicio, básicamente al servicio por equivalencia, es decir, que preste el mismo objetivo y que sea similar el servicio o la devolución del dinero. Ahora hemos visto en algunos mercados donde la devolución del dinero en forma masiva no se ha dado. Y este es el caso de la aerolínea y, sobre todo, en los países que hemos visto que partieron con la emergencia sanitaria no han dado abasto con las devoluciones. Es por eso que han buscado fórmulas que es, básicamente, reprogramar la prestación de esos servicios y extendiendo, digamos, el plazo y, sobre todo, permitiendo también la accesibilidad que uno pueda transferir, digo, el ticket aéreo, por ejemplo. Ajá, y sin ánimo de exculpar, pero de todas maneras el turismo y el transporte ahora, pero el turismo era un sector que venía tremendamente dañado ya con el estallido social, por lo tanto, había pocas posibilidades de devolución de dinero ahí. Por lo tanto, ahí más pareciera un acuerdo entre el consumidor y quien está prestando el servicio. Vamos a la siguiente gráfica que vamos a ver a continuación, Lucas, y que nos refleja lo siguiente. El 21,8% está concentrado en educación, eso ya lo habíamos visto, son bien grandes las cifras. Las universidades concentrando más del 50%, los institutos profesionales el 24% y los colegios 9,9%. ¿Qué dicen estos reclamos? Bueno, principalmente con universidades se concentra en la calidad del servicio, de la prestación por equivalencia, es decir, con el mismo objetivo y un servicio similar, y también dicen relación con solicitar rebajas de los baranceles y sobre todo facilidades de pago. Hay muchos alumnos que ya están viendo que hay inconvenientes, digamos, con cumplir con las obligaciones y buscan también alternativas, algunas universidades se las han otorgado. Hay una coordinación que está haciendo el CERNAC en materia de universidades, de institutos profesionales y centros de formación técnica con la Superintendencia de Educación Superior, que ya ha dictado una instrucción y adicionalmente está monitoreando y está fiscalizando el estándar de cumplimiento por equivalencia de estos servicios. ¿Pueden apoderados de colegios privados, por ejemplo, que pagan su mensualidad completa, exigir un recorte de esa mensualidad? Hay incluso, te lo pregunto, porque hay casos que se han judicializado. Sí, efectivamente hemos visto un caso que se ha judicializado, todavía no se ha resuelto de forma definitiva. También el CERNAC en coordinación con la Superintendencia de Educación ha buscado dar orientación y criterios de cómo se tiene que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Aquí, para ser súper claro, los colegios tienen que ponerse en coordinación con los apoderados. Hay distintos mecanismos, hay muchas alternativas. Hemos visto algunos colegios que han optado por la solidaridad, o sea, establecer mecanismos de flexibilidad del pago, sobre todo de aquellas familias que están con problemas de ingreso y que por lo mismo han buscado algún canal, digamos, tanto de obtener becas o rebajas importantes, y eso se absorbe de forma solidaria. Y en otros casos hemos visto que también en colegios han accedido, digo, a algunas facilidades de pago o derechamente rebajas. Y es por eso que la estructura de costo de cada colegio es particular y el llamado a las partes, colegios y apoderados, a ponerse de acuerdo, a tener flexibilidad. Y aquí lo más importante, no perderse en eso, es que precisamente los contenidos y el servicio educacional per se, digamos, que es básicamente que las habilidades sean adquiridas por los alumnos y sacar adelante el año escolar de la mejor forma posible. Ese es el llamado y a la flexibilidad de las partes y ponerse de acuerdo. Yo mencioné a los privados, pero también pueden ser los particulares subvencionados, no así los municipales cuyo costo lo asume el municipio. Veamos lo siguiente. A continuación, la siguiente gráfica nos ilustra reclamos en el mundo del comercio electrónico. ¿Demora o retraso en la entrega de los productos? Un 12,3% también, un sector que está súper exigido. Muy exigido y esto se ha ido incrementando en los últimos días. Hemos visto que el comercio electrónico, insisto, el tema de retardo en la entrega dice relación también con un deber de profesionalidad, de informar adecuadamente cuál es el plazo en el cual yo voy a entregar el producto. Se entiende que muchas empresas pueden tener problemas, sobre todo la distribución, la logística, los servicios de despacho no han funcionado adecuadamente, pero si alguien sabe bien cuáles son los plazos reales, son las mismas empresas. Y ahí hemos visto que han sido prácticas, en algunos casos, un estándar bastante alto y en otro caso que ni siquiera contestan el teléfono que es lo mínimo que se espera, digamos, de una empresa de esta naturaleza. Claro, manténgame al tanto y dígame qué es lo que está pasando. Y dígame lo que está pasando. La última dice lo siguiente, reclamos en el ámbito de las telecomunicaciones, también un sector con alta exigencia. Exactamente, ahí se han incrementado el doble aproximadamente los reclamos. Lo que ocurre acá es principalmente problemas con la calidad del servicio. Hemos visto que también los consumidores reclaman que no pueden acceder a las plataformas, a los call centers, y por tanto tener información de los servicios de la forma que se está prestando. Y ahí en coordinación con la subtel que ha hecho una fiscalización, ha formulado cargo a alguna empresa, y ahí también se está tramitando también un reglamento que permite que las velocidades sean efectivas, digamos. Y eso va evidentemente en beneficio del consumidor. Ya, o sea, uno como consumidor puede tener paciencia, puede entender lo que está ocurriendo, pero quiere una solución o por lo menos una respuesta frente a lo que está pasando. Bueno, efectivamente, un problema transversal son las brechas con los servicios de atención de clientes, los call centers, y es por eso que el SONAC ya está fiscalizando a gran parte de los call centers que tienen problemas, porque decíamos, lo básico es que contesten el teléfono o manden un correo electrónico informando oportunamente qué está ocurriendo con la prestación del servicio. Para una mejor toma de decisión por parte del consumidor. Muchísimas gracias, Lucas, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Soledad. Buenas noches.